¡Vamos! Para ellos, lo que han hecho es hacer prácticas y tejer proyectos de los muchos. Bueno, para empezar, hola a todos. Mi nombre es Javier. Entre Miguel, Juan y Jesús. Y vamos a explicar a la gran variedad de posibilidades que hay por al revés, ¿no? De realizar proyectos y fantasas que hay, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién me sabría decir qué es la Raspberry Pi? Uno habla con los chiquitos, uno habla con los chiquitos, uno habla con los chiquitos. Obviamente, la Raspberry Pi es una pequeña plaquita en la que su funcionamiento y su utilidad es como un equipo convencional. Solamente, ya lo veremos después, que son unas características un poco mínimas. ¿Vale? Yo creo que la habéis visto antes. Bien. Esta sería la del modelo B, que es la Raspberry Pi 1. Y los CPU son unas pines, son estos de aquí, que nos permite añadir accesorios. Como pueden ser botones, LED, ¿vale? Cámara, incluso, accesorios, ventiladores, etc. Estos son los más utilizados, los accesorios más utilizados. Como pueden ser muchos más. Ahora, una cámara, un sensor, una pantalla, un arco de ruido. ¿Vale? El sensor, bueno, el sensor normalmente es utilizado para ser robado. ¿Vale? También lo utilizan en la arduino. No sé si conocéis... Sí. Esa es la arduino, ¿no? Sí. Estas son las distintas versiones, ¿vale? Sus precios. La verdad es que no sé por qué. Esto es un precio de Amazon. No sé por qué. La segunda, siendo más antigua, vale más caro. Es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La propia repeat 0. Es, básicamente, es utilizada como un arduino, ¿vale? Bien, esto es una diferencia característica básica de cada una de ellas. Esta estaría como... La 0 estaría como entre la media de la segunda y la... y la tercera, ¿vale? Es que la tercera era, parece que... que aprendieron un poco y ya pusieron wifi, ¿vale? Que era un poco coñazo. Bueno, su primera aparición se reunieron un grupo de profesoras con la intención de poder llegar a crear un equipo, una máquina que fuera pequeña y que consumiera poca electricidad, ¿vale? Fuera portable. Y, pues, se creó con la intención de enseñar a los niños a programar. Se interesaron un poco por programar, ¿no? Es por eso por lo que actualmente, también, en la página oficial de Raperry hay una sección en la que se... que es educación y hay estos tres ítems, ¿vale? de enseñar, aprender y hacer, ¿vale? Y uno de ellos, ¿vale? en la parte de educación, vamos a recursos, y en la parte de aprendizaje, ¿vale? Enseñamos a él, ¿vale? Enseñamos a él, ¿vale? Mi compañero lo conoce ya, ¿eh? Que incluso nos enseñan un poco de introducción a Python, ¿no? Esto ya, les digo, son tutoriales muy breves, muy básicos para lo que es enseñaros a los niños a programar. Estos son los sistemas más conocidos, ¿vale? La Raperry, también, ¿vale? Tiene un Raspbian. La máquina arcade tiene un Retrofit. ¿Vale? Ellos también tienen Raspbian. Yo usé un Tumate para probar, pero... Va fatal. Y yo me diría, ya ni te cuento. Los proyectos posibles... Hay una gran cantidad de proyectos. Es más, en... ¿Conocéis Pinterest? Hay una gran cantidad de Raspbian y Pins, proyectos, y te viene una cantidad de ideas para hacer... Y páginas en la sala, para que te explicamos, bueno, cómo realizar esos proyectos. ¿Vale? Nosotros hemos hecho algunos. Uno de ellos es... Es un servidor NAS. ¿Vale? Lo que pasa es que desde aquí no se ve. Pues este... Este es el que yo lo tengo instalado. El... El servidor... NAS. ¿Vale? El servidor... Que es básicamente un... Un servidor Samba. ¿Vale? Realmente de tipo... Bueno, puede ser un... 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 Un pendrive. Solo que... Bueno, un pendrive tampoco da para... Para mucho. Y... Ya... Un... 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 Arranco del servicio de samba. Gracias por ver el video. Lo que yo he hecho es una carpeta compartida. Y lo que hago es que cuando ya arranco la máquina, lo que hago es automáticamente montar el discurso externo en la carpeta en la que yo estoy compartiendo por S&P. Yo lo tengo como invitado. Me parezca solamente la carpeta en la que yo comparto. A ver, yo por ejemplo cuento un capítulo 4 de la primera temporada de Juego de Tronos. Me viene pidiendo de la sobrecarga que tenga Arranco, como ha pasado ahora. Se ha quedado hoy. Un poco brillado. La atención que hay en el NAC es de que por ejemplo tú estás en tu casa y varios familiares pueden ver, pueden sacar los recursos de forma, digo ahí, simultánea. De forma que cada uno pueda ver por ejemplo una serie a las que otro está viendo una película, ¿vale? Que posiblemente no haya sobrecarga. Lo que pasa es que aquí estamos muchos conectados a la misma red y se queda un poco brillado. Incluso podemos copiar esos archivos en nuestro kit. Otro que habéis instalado también, habéis estado utilizando la red como servidor de impresión. No sé si conocéis, ¿la conocéis? ¿La conocéis aquí? Sí. Y lo que hace es poner una impresora por cable, convertirla en una impresora de red. ¿Vale? Yo como no tenía el presupuesto, pues no pude comprar una de red, pues la tienes. Y la tengo que conectar a la impresora de aquí, ¿vale? Podemos hacer una prueba. Tiene una interfaz web, ¿vale? Tiene una página de prueba. 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 le hablamos a mi compañero que ha hablado sobre sobre un club bueno pues yo he cumplido en la rapeta y he servido solo que con un club podemos hacer de manera local o de manera o sea de fuera de la red siempre con un usuario una contraseña lo que sería un Google Drive o un Dropbox pero hecho con esta propiedad de sí con un club permite crear usuarios compartir entre ellos los archivos y en nuestro caso tenemos una tarjeta SD los pueden poner en futuro o cualquier lo tendrá ahí porque es posible que no me diré que no 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 o Fue por arriba esta vez. ¿Cómo estás? ¿Cuál de cuál es el centrum hoy por el año que viene? ¿Me da, doctor? ¿Qué es el centrum? Gracias. 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 No podemos hacer la prueba. Comentar eso, que nosotros hemos instalado el body, nos cae en un sistema operativo rápido, pero hay también varios sistemas que te instalan el body preparado para ello. Entonces nosotros, como tenemos que ser los ejemplos de las dos pruebas que hemos hecho, pues hemos estado en el mismo rápido, pero que hay sistemas operativos que tienen un llano en el body y tal. Esto no sirve solo para el fútbol, de televisión, de televisión internacionales o de cada provincia... Hay de todo. Aparte de este plomía hay infinidad. Y aquí estamos aquí en Cato-A, ¿Cómo se llama la pión? Cato-A. ¿Por qué? Y en el pleno. ¿Y en el pleno? Porque... Gracias. 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 Pero claro, yo no me la compre sólo para eso, sólo para tener la televisión enchufada y esto ski la isla. Así que investigue, busqué más proyectos, distintos proyectos que se pueden hacer con ellas, vi algunos como se podían conectar al radio del coche, o en una pastilla táctil quizá te podría decir la temperatura del aceite, las revoluciones, la temperatura del agua, era uno de los que me gustaban bastante pero tampoco le fuese mucha utilidad. fuera de mucha utilidad. Otro de los que vi era que se le conectan unas luces LED, se le pone detrás del televisor y va conectado al televisor y según el programa que se esté viendo, si por ejemplo el fondo va al verde, los LED se encienden de color verde. Pero tampoco me convenció mucho. Así que por lo que me decidí, de los que vi, fue crear una máquina arcade, una máquina recreativa. Ya que, no sé, me gustaba la idea de tener una en mi cuarto. Así que busqué tutoriales, mire muchos tutoriales, muchos vídeos sobre cómo podría empezar. ¿El qué? El que ya va a ser el departamento, ¿no? Sí, sí, sí. Así que busqué los materiales, los botones, los compré, los de una tienda china, porque era lo mejorazo. La armadera también la compré por internet, pero era una tienda española que la fabricaba directamente a esta medida, con los cortes, los agujeros y todo. Además traían los vinilos y los metacrilatos. Y bueno, me compré todo. Y yo tenía pensado hacer proyectos a la larga, cuando tuvieran ratos libres, para vacaciones, pero con el motivo de la sin más, que Jaime no me dijo nada, que fue los que no. ¿Puedo? 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 Todas las maderas, pues como km en un turnillo más arriba que otro. No te cuadra en nada. Y la configuración de los botones. La configuración de los botones tiene cariño, también. El sistema que lleva es, como han dicho Retropypik, pues en realidad yo no quería prescindir porниковos de Kodi. Entonces te quería tener Kodi, Retropypik y Raspbian que ya me hablado también. que es una distribución de Linux una de las soluciones era tener cada sistema en un SD pero cada sistema en un SD tiene que estar cambiando de tarjeta y demás así que busqué también, investigué un poco y lo que hice fue instalar los tres sistemas en una misma tarjeta voy a enseñar con un programa o un software que se llama Linux de Novato te permite instalar te hace automáticamente las particiones te hace tres particiones iguales y en cada uno se instala un sistema aquí está la principal como os he enseñado Kodi tengo mi vídeo música y en el apartado de programa aparecen las otras dos que tengo instaladas que son Retropay y Raspbian lo voy a enseñar bueno, no, no, sí me voy a marcar os voy a tardar un poquito porque he pasado que un sistema os va a tardar un poquito Bueno, esta es Rappia que está viendo que es Limo, de hecho es Debian para Barras Verdes Y se puede utilizar de mini ordenador, ya que la 3 tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth, tiene todas las funcionalidades como mini ordenador Podéis ver todo, no sé si la interfaz es exactamente genoma, o algo parecido Aquí tenemos todos los programas de LibreOffice y demás Y también traen unos software para programar en Java o para Python, ya que el centro en realidad para los que utiliza la Rappia es hacer escribir en Python Y por último, la señal de Trabaj Gracias 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 Bueno, el término como principal de algebraic Aquí bueno, podemos acceder a TOD directamente Tengo... traer casi todos los emuladores menos de las consolas nuevas trae hasta PSX, pero trae MAME, trae Super Nintendo, NES, trae muchísimos, según la carga de los juegos, ahí te van a aparecer en el menú, yo solo tengo puestos de MAME y de Nintendo, de MAME porque eran los típicos de la recreativa antigua, y bueno, los juegos se cargan, porque si no el chupa la SD al ordenador, no te aparecen las carpetas, solo te aparecen archivos de inicio, de arranque y demás, para meter los juegos tienes que conectarte, o con Samba, ahí ya te aparecen todas las carpetas de las Rooms y demás, y bueno, para concluir, decir que no se necesitan tener muchos conocimientos, ni muchas habilidades para poder crear tu propio sistema, tu propio proyecto con RP, que es bastante sencillo, y siempre hay muchos tutoriales por internet y bastante bien aplicados, y si querías hacer alguna pregunta que te lo pruebe salida voluntaria ¡No a ver! ¿Qué guaposo que eres campeón? Gracias. 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 ¡Qué vicio, mío! ¡Qué vicio, mío! ¿Eh? Yo renoía a los infinitas. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Yo negociando con ellos, pero me parece que no vuela. Y la revista. ¡Súbete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Súbete a mi pato, estoy creando! ¡Paga, granada! ¡Elicia, dice! ¡Elicia, me mataron en la zona! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!